Sí, bueno, esto ocurre en jurisdicción de Comisaría Primera, en Castelli y San Luis. Bueno, se produce un hecho delictivo, un robo específicamente, en razón de violentar una ventana, ingresan al local y sustraen una serie de elementos que después la víctima nos dice qué elementos son. Se comienza una investigación normal como para este tipo de delito, que es un robo, se logra esclarecer un supuesto domicilio donde estarían las cosas, así no son encontradas y después la división de investigaciones logra esclarecer nuevamente que en ese domicilio sí habrían sido o reducidas o vendidas esas cosas. Y bueno, en definitiva el titular de ese domicilio junto con su esposa son los que hacen entrega de los elementos al día siguiente. porque expresaron que ellos mismos lo recuperaron y los entregan nuevamente a la Comisaría Primera. Donde de allí estaría faltando una computadora, un artefacto electrónico que es utilizado a la vez de Scalar, que tiene un software muy específico para los trabajos que hace de electrónica en los vehículos. Ese elemento es el que hoy no ha sido encontrado todavía, sí las otras dos notebooks y las otras dos computadoras. En ese mismo momento, en esa mañana del sábado, es localizada la persona que es sospechada de haber cometido este delito por el tema de las huellas de las décadas de alquilares que se recuperan en el lugar del hecho y coinciden con esta persona. Es localizada en el barrio Ex Aeroclub. De allí es traído a esta jefatura para su correcta identificación, con conocimiento de la fiscalía. Y la fiscalía dispone solamente de su identificación y que recupere su libertad de acción una vez terminado eso. Así ocurrió alrededor de las 10.30 de la mañana y alrededor de las 11 horas, un poquito más, en calle Brown 500, 550, ahí hay una serie de domicilio, un estudio de arquitectura. Bueno, esta persona cuando se retira de jefatura también en su transitar ingresa a una cochera, un garaje, de ahí salta también atrepando otro muro a este estudio, que también es un domicilio particular. Y de ahí sustrae dos notebooks nuevamente con una suma aproximada de los 30.000 pesos que estaban ahí, no sé si se la viste, bueno, pero los encontró en ese lugar y se retira de ahí. Personal policial del comando y la motorizada de la jefatura logran aprender a esta persona en su huida, bueno, en su huida deja las dos notebooks en el garaje por donde ingresó, esas son recuperadas en el momento y cuando es aprendido es recuperado el monto que había sido sustraído de ese estudio de arquitectura. Es traído a jefatura nuevamente, ahí se lo vuelve a poner en conocimiento al fiscal que interviene en la causa y ahí sí ordena en razón de la flagrancia y otros elementos de la investigación, ordena la detención de esa persona, hoy está detenido por ese segundo hecho que fue encontrado. Desconozco si va a ser indagado o no por aquel primero, pero bueno, está hoy detenido por ese segundo hecho donde se recuperaron de calle Brown todos los elementos que estaban siendo sustraídos. Gracias por ver el video.